¿Quién lo dijo, la Zoe o Aitana? Making money Prada, tu p***a está apurada Aitana La Zoe Me buscabas, me comías Aitana Me pica el chichi, I'm too bitchy La Zoe ¿Seguro? Sí La Zoe, exacto, exacto, correcto No te meten bien, te lo veo en la cara La Zoe La Zoe Porque te quiero, te quiero y te quiero Aitana La p***a, p***a, me gustan todas las p***as La Zoe ¿No te hace dudar? No ¿Para qué me curaste cuando estaba herida si hoy me dejas de nuevo un corazón sin vida? Aitana Te saco la leche en el Porsche Ato bien Adivinaste Ganaste Es súper fácil